Dato. Que no sabías. Un adorable bebé de cabra nubia llamado Simba puede ser el primer poseedor del récord mundial Guinness a las orejas más largas de una cabra. Las orejas de la pequeña cabra miden 48 centímetros de largo. Y, con menos de un mes de edad, Simba sigue creciendo, lo que significa que sus orejas podrían llegar a ser aún más largas.